Y le cuento que Río de Janeiro ha dejado la samba de lado durante cuatro días. La banda de rock estadounidense Queens of the Stone Age provocó este viernes el júbilo entre miles. Esta es la sexta edición del Rock in Rio que se realiza en esa ciudad brasileña. La ciudad del rock no deja de temblar. En el cuarto día de festival, Queens of the Stone Age mostraron su mayor Stoner Rock. Tras varios meses de inactividad, la banda californiana inició su presentación con Millionaire y No One Knows. Y siguió con interpretaciones de canciones de sus cinco últimos discos. Miles de personas fueron sacudidas sin parar de moverse y saltar. Se trata del mayor festival de música del mundo. Siete días de conciertos, más de 100 grupos actuando y 600 mil espectadores entregados a esta fiesta. Este rock más pesado, es una júbilo muy bacana, porque da una sacudida, se siente aquí la ciudad del rock tremendo. Se no se puede casi 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 parado, yo creo que es muy bacana. Y lo que me trae a la ciudad del rock es esta unión de personas, de povos, de todas las tribos, gente diferente, que a gente viene aquí con un único objetivo, en un día de paz, de poder curtir una música y sonar. El metal alternativo y las letras politizadas vinieron de la mano de la banda System of a Down. Su sello característico de gritos, ruidos y desenfreno hizo de su concierto uno de los más divertidos y épicos de la historia del festival. Pero el protagonismo se lo llevó el actor Johnny Depp, uno de los guitarristas de la banda Hollywood Vampires. Interpretaron éxitos de John Lennon hasta de Rolling Stones, pero un poco más pesados. Los gritos de histeria y los admiradores disfrazados de pirata hicieron que fuese una noche única. Desde la ciudad del rock informó Ana Bestiana.